La vida tiene estas cosas, que hay que saber comprenderlas Si hay un momento difícil, también hay otro agradable Hay veces una injusticia, no solo debas ir a la vida Pero hay un querido momento, cuando estrella la vida No hay que saber las destinas, que encuentras en tu camino Porque también muchas flores, perfumarán tu destino Paso a paso, tú comprenderás La vida tiene estas cosas, que hay que saber comprenderlas Hay veces una injusticia, no solo debas ir a la vida Que encuentras en tu camino Porque también muchas flores, perfumarán tu destino Paso a paso, tú comprenderás Que en la vida, que en la vida tendrás Que en la vida tendrás que vivirás La vida tiene estas cosas, que hay que saber comprenderlas Bien, ¿cómo estás querido? ¿Qué tal? Mucho gusto de conocerte Y aparte, ¿qué polenta tienes? ¿Qué pinta? ¿Cuántos años tienes, Darío? 15 años y un poco más 15 años y estás así Con esa fuerza, con ese ímpetu Qué bien y qué bien preparado estás físicamente ¿Qué tema haces ahora? Ahora voy a hacer un tema que se llama Anímate, te estoy esperando Es el tema de difusión Anímate entonces Anímate, 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 anímate Anímate, 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 an y porque la vida se presenta de encontrar gente por eso corre pronto a mi encuentro te tienes que animar hoy es el momento no lo vienes más ¡Anímate! ya comienza la noche ¡Anímate! solo estoy esperando ¡Anímate! hace tiempo que esperas encontrarte conmigo pero no te decidir ¡Anímate! ¡Uoooh! y con estos profundos ¡Anímate! 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 y comienza una hora ¡Anímate! ¡Anímate! ¡ALímate! todo el mandario Cuando estés a tu lado y sé aventarte, anímate, anímate, porque en la vida solo una vez te presenta la oportunidad de encontrar quien te quiera, de llegar corto, corre pronto a mi encuentro, te tienes que animar. Hoy es el momento, no lo sientes más, anímate, anímate, porque en la vida solo una vez te presenta la oportunidad de encontrar quien te quiera, de llegar corto, corre pronto a mi encuentro, te tienes que animar. Hoy es el momento, no lo sientes más. Anímate, anímate, anímate. Darío, realmente nos has sorprendido. Nosotros cuando vienen números, por supuesto números de chicos jóvenes como vos, empezamos a decir, tiene por venir, mira que vos, pero nos has dejado sorprendidos. Vos, potencia, presencia y personalidad. Esperamos verte más seguido por acá. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a vos. Nuevamente un aplauso. Muchas gracias, Léa. Muchas gracias, Léa. Gracias. Gracias.